El Congreso Nacional, mediante el Decreto 12-2021, pretende reformar los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 8, 13, 17 y 19 de la Ley de Régimen Opcional Complementario para Administración de Fondos Privados de Pensiones. Así lo señala la diputada Doris Gutiérrez. Sorpresivamente lo volvieron a introducir, no estaba incluida en agenda, no se nos informó en la comisión de dictamen que se reunió que iba a ser tocado ese tema y pues como ustedes lo saben, el dictamen fue aprobado tal como ellos lo querían, solo con el voto en contra de tres personas de la comisión, entre ellas su servidora. Situación que afectaría los fondos de todas las personas que han contribuido a los institutos de previsión, por lo que las reacciones no se han hecho esperar. Esteban Antonio Díaz, presidente de la Junta Directiva del Sindicato de Trabajadores de Infob, relató que estas conquistas se pelearán en las calles porque es un robo lo que quieren hacer. A puro diálogo, pues ya sabemos que las autoridades que dirigen actualmente nuestro país no dan retroceso a sus ambiciones personales y al ánimo de afectar el sector trabajador. Onan Calix, dirigente magisterial del PRIGMA, indica que las acciones de presión por parte de los maestros ya comenzaron y que en los próximos días se tendrán asambleas informativas en diferentes zonas del país. Nosotros ya comenzamos el día de hoy en el departamento de Atlántida con asambleas, mañana va el departamento de Cortés y el día miércoles, aquí en Francisco Morazán, en las instalaciones del IMPREMA, ahí vamos a estar los profesores defendiendo nuestro instituto de previsión. Los dirigentes sindicales buscan que no se privaticen los institutos de previsión social y por ello buscan defender estas conquistas laborales, refiriéndose a que son fondos que han atesorado para tener una jubilación digna. Desde su IAPA Medios y Noticias le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Con imágenes de Ludin Durón les informó Eddie Romero.